aquí estamos en los máximos sabores por supuesto rascados y listo Heidi estamos con el campeón Zamorita Reyes, a ver Zamorita que vas a pedir? que ahí vas a prepararme un Heidi Membrío loco, bien Heidi pasa de lanza ahí está mire, el campeón acaba de pelear el campeón, apenas el sábado no fue la pelea campeón el sábado está bonito, así es que quieres un Heidi Membrío loco para que lo pidan aquí en los máximos sabores, así como lo vamos a preparar miren, ahora le pusimos una Heidi tortilla de tamarindo ahora le vamos a poner lo que es el membrillo y vamos a irnos para acá a ponerle lo que viene siendo la jícama y el pepino jícama y pepino no campeón? vamos a ponerle un poquito de Heidi Coco también mira y por supuesto el Heidi realito no? también mira bien Heidi pasado de lanza está este pídele aquí los máximos sabores, calle California, zaragoza y obre un sonora estuvo buena la Heidi pelea o no? Zamorita? muy buena, abuela, se acabó el segundo ram con que peleaste Zamorita? peleé contra uno de naracosari amor de naracosari? últimamente vamos con otra pelea, no estoy por Dios le vamos a poner el Heidi preparado, le ponemos Heidi naranjita no más que no nos llegaron las naranjitas hoy pero miren y vamos a poner Heidi Chamoy esta bien Heidi pasó de lanza no? miren vamos a poner el Heidi limoncito por eso el Zamorita gana las peleas no? porque aquí mira se alimenta en respuesta yo por Heidi miren aquí está el Heidi Chamoy de fruta 2 proteínas miren miren ahí está el Heidi membrillo loco bien Heidi pasado de lanza con nuestro amigo Zamorita Reyes mira bien Heidi perrón jaja todo será mejor después de pelearnos si, si, si ahí está los esperamos aquí en Ciudad Brevón Sonora, calle California y Zaragoza los máximos sabores lo más Heidi pasado de lanza pues esa que en Gracias.